En esta oportunidad de Noticeñales les traemos un informe especial del programa FENASCOL en las regiones. Asistimos a Santa Marta a varias reuniones de incidencia lideradas por el director general de FENASCOL, Henry Mejía, en compañía de Brian Márquez, presidente de la Asociación de Sordos de Magdalena a Sormac, y profesionales de FENASCOL. Allí estuvimos en varios encuentros en donde hablamos de tres temas diferentes. Observen, el primero, conocer la situación de las personas sordas de esta región de Colombia en relación con sus derechos a la salud, trabajo, educación, participación, etc. El segundo, conocer la situación de los comités locales de discapacidad en Santa Marta y saber si cuentan con los ajustes razonables que garanticen la participación de las personas sordas. El tercero, motivar el trabajo articulado entre las secretarías de salud, educación, gestión social, entre otras, para aunar esfuerzos que contribuyan a la eliminación de barreras en las rutas de atención de las personas sordas y la prestación de los servicios del Estado con un enfoque integral. A continuación, las fechas y entidades con las que nos reunimos. El lunes 12 de agosto, nos reunimos con Sul Blanchar, referente de discapacidad de la gobernación de Magdalena, con quien se profundizó acerca de las personas sordas en los comités locales locales de discapacidad y la garantía de los ajustes razonables para su participación. El miércoles 14 de agosto se dio un espacio en una mesa interinstitucional en donde se habló de la situación actual en relación con los derechos fundamentales de las personas sordas y las estrategias, programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo para brindar una atención integral desde el enfoque de los derechos. El mismo 14 de agosto, nos reunimos con la Fundación Rehabilitación Integral, responsables de la contratación de los apoyos educativos para los colegios con inclusión de Santa Marta. Para conocer los retos que enfrentan en los procesos de contratación y la necesidad de priorizar la calidad en la prestación de los servicios. Todas estas reuniones buscan fortalecer el relacionamiento del Estado con las organizaciones de personas sordas en los territorios y hacer seguimiento o buscar mejoras a lo propuesto en los planes de desarrollo en los territorios.